El Ministro de Salud ha confirmado el aumento de casos de dengue en la provincia de Tucumán, pero asegura que la situación está controlada. Nosotros tenemos contabilizados más de 1.500 casos ya positivos por laboratorio en esta semana pasada y seguimos trabajando muy activamente casa por casa en los lugares donde nos aparecen los focos con pacientes con dengue. Así que es muy importante la consulta, no automedicarse, tomar solamente paracetamol, para la fiebre y para el dolor y ningún otro medicamento que pueda comprometer la coagulación. ¿Está controlada la situación en Tucumán? Está controlada pero con mucho esfuerzo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cada paciente que aparece con síntomas de dengue o con fiebre o sospechoso o confirmado nos involucra mucho trabajo de salud ambiental, de la dirección de epidemiología, de los agentes sanitarios, de todo el personal que trabaja en el territorio. Si la persona no consulta o no se cuida puede generar focos importantes que nos puedan llevar a perder el control. ¿Hay internados? No tenemos internados por dengue, si hay internaciones son abreviadas.